En su palma Un rosario madre mía Te voy a rezar Un rosario madre mía Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Con toditos mis pecados Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Con toditos mis pecados Cumbia, cumbia En su palma En la sede de diciembre Yo subiré a la vía Miles de oraciones Te voy a rezar Velas encendidas Yo veneraré tu altar Velas encendidas Yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe Me llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesita de ojos dulces Virgen de Guadalupe Me llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesita de ojos dulces Princesita de ojos dulces El amor me llevo en mi escapulario Yo veneraré tu amor Con odiño Veneraré tu amor Gracias.